hola a todos y a todas bienvenidos un día más al canal bueno hoy os traigo este maquillaje tal cual muy sencillito muy veraniego así pues rapidito rapidito y un outfit no bueno llevo ahora nada un vestido de estar por casa no va a ser este va a ser otra ropa bueno también un vestido muy básico y tampoco es nada del otro mundo y bueno pues sé que os gustan estos vídeos porque así me lo habéis dicho y por instagram también y bueno pues yo os traigo hoy es un día entre semana he quedado con una amiga sea media mañana para tomar algo y bueno pues os muestro cómo me maquillado el paso a paso y cómo voy vestida y arregladita así que nada os dejo con el vídeo chao bueno hoy os traigo un maquillaje y un outfit un outfit muy normal ya me vais conociendo un poco hoy es martes he quedado con mi amiga conchi una amiga que bueno pues nos conocimos haciendo un cursillo y ahora hace bastante tiempo que no nos veíamos así que hemos quedado pues para tomar algo a media mañana y nada voy a ir muy sencillita porque luego si me da tiempo antes de venir ya a casa y tal a mediodía pues quiero llegarme a por unos recados y tal o sea que pues voy a ir muy normalita muy sencilla bueno pues qué quiero decir con esto pues que voy a ir muy normal vestida pero también voy a ir muy normal maquillada aparte hoy hace bastante calor así que no quiero recargar mucho de hecho bueno llevo la voy a traer bueno he ido a buscarla lo único que yo he puesto con la parte de la crema de ser un contorno todo esto que bueno ya hace bastante rato que me lo puse pues llevo está ya os la enseñe compras esta protección solar y más bueno estos días de calor a tope la eucerin 50 con bueno es una cici cream con toque de color bueno pues ha sido un fallo comprarme la yo sabéis que bueno he sacado varios botes en productos acabados desde el año pasado el anterior que lo estaba utilizando un par de veranos creo la eucerin normal no es de color eucerin normal protecto protección facial toque seco me encanta es una maravilla y este pues no me gusta mucho lo estoy usando pero aparte que el tono es así como un poco rosado no me gusta mucho aunque aquí bueno ya la verdad que cuando se asienta no se nota no pero es denso yo estoy acostumbrada a eucerin toque seco que es muy liviano es muy ligero y este es mucho más denso y cuesta me lo tengo que poner bueno pues ahora una media hora o así para que se me asiente bien en la piel y bueno pues lo voy a gastar este verano pero no volveré a comprarlo no no digo que sea malo sino a mí no me gusta nada que ver con el toque seco de eucerin normal vale que quiero decir bueno pues que esto aporta un poquito de color no no cubre no cubre mis lunares y alguna pequeña manchita que por cierto la la niacina mira me está yendo bastante bien este verano apenas se me ha manchado nada nada lo que es el labio superior también todos los veranos me manchas un poquito con con el sol un poquito y no mucho pero este verano pues prácticamente no me lo noto manchado un pelín pero poca cosa y yo pues tengo es que no sé si se me van a apreciar como una pequeña manchita por aquí así un par de manchitas y las tengo muy difuminadas me está yendo bastante bien a lo que iba que voy a poner cómo voy a empezar bueno pues directamente voy por el protec hoy por el protector hablando de protector voy por el corrector el 020 de camuflaje de k3 el 020 a ver por aquí un poquito miro para abajo tengo aquí el espejito poquito sin abusar yo por lo menos no abuso en mí en mí en mi ojera pues me he dado cuenta que si pongo mucho corrector se me nota luego más la las líneas las arruguitas se me notan mucho más porque se me va a ir de metiendo ahí entonces pongo poquita cantidad una esponjita de esas estas son de las pequeñitas de primar me van muy bien para lo que es el corrector yo bueno lo pongo así primero con la esponjita y luego lo acabo con el dedo y me da la sensación no sé cómo el dedo está caliente es como se integra que se integra mucho mejor en la piel me da a mí la sensación y bueno pues este corrector ya os he hablado muchas veces de él que me gusta muchísimo bueno veis que aporta así un poquito de luminosidad aquí se me ve la cara así un poco más blanca aparte de que llevo el protector de 50 que siempre nos blanquea un poco más la cara es que tengo el foco aquí arriba voy a sellar un poquito nada lo que es la ojera y un poquito así zona T y ya está un poco voy a llevar un vestidito que bueno pues me lo compré pues no sé si fue a últimos de mayo primeros de junio me lo he puesto ya bastantes veces es muy cómodo muy fresquito muy ponible y bueno tenía así la manga un poquito más larga así por el codo y yo se la corte así porque lo quería para verano y se lo corte así bueno pues de si manga ahora después ya me lo veréis y nada es muy ponible y me gusta bastante la luz va bien un poco bueno espero que lo veáis bien vale más o menos que se aprecien bien los tonos sigo ojos súper fácil no me voy a complicar absolutamente nada voy a coger esta sombra de de liplus a ver si le veo el nombre si por aquí está 03 verde platino a ver no se va a ver creo si el 03 verde platino por lo menos el 03 creo que se ha visto súper 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 sencillo lo digo de verdad yo ahora estos días de verano me maquillo muchas veces así con un tipo de sombrita así o en crema y a salir corriendo nada esta es formato así un poco cushion de estos que hay que ir así mojando un poquito no es de mis preferidos pero bueno reconozco que para verano estos tonos así los utilizo mucho a ver si se aprecia bien en cámara porque bueno ya ya digo que me pega y todo toda la luz es así un verde muy clarito muy luminoso un verde pero muy discretito es muy muy luminoso el vestido es blanco y negro a rayas que creo bueno pues que las rayas están muy en tendencia este año bueno de hecho es de este año vamos el vestido y nada la verdad que me lo pongo mucho bueno me doy por todo el párpado incluso llevo aquí un poquito a lo que es el lagrimal para que me dé un poquito ahí de luminosidad a ver si lo veis bien y es que es que va a ser súper sencillito con una brochita así un poquito de difuminar este es un pincelito de primar pues nada difumino un poquito por aquí arriba un poquito para integrar ahí un poquito pero nada para difuminar un pelín solamente para difuminar ya está es solamente quería difuminar un poco ahora en la zona de abajo la línea de pestañas este otro lápiz que también es de deli plus creo pero ese otro zona otra otro tipo de sombras ni me acuerdo cuando me lo compré este es formato jumbo es así un verde un poquito más oscuro le voy a dar al espejo me lo voy a poner por la zona de abajo hoy va de tonos verdes la cosa en la zona de abajo pero pero no la línea de agua sino lo que es la pestañita vale y ahora después difuminó un poco veis un poquito ahora difuminó con bueno pues este pincelito de punta de boliás un poquito firme sé que no hay que cogerse lo que yo estoy haciendo estirar la piel pero es que yo es que si no 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 me lo hago bien entonces bueno tiro con suavidad no hay bruscamente tiro con suavidad pero a mí me ayuda a bueno pues a difuminar difuminarlo un poquito mejor vale que hago ahora pues un poquito de eyeliner porque voy a llevar el labio así muy nude ahora me lo enseño es este de w7 de lip gloss creo que pone no es que delipin lip gloss no es que delipin y bueno pues voy a poner este como es muy niuda aparte bueno me delinearé un poquito porque yo tengo el labio así como muy borrado el tono me delineo nada un pelín este labial que es muy nude entonces me voy a hacer un eyeliner negro pero muy sutil y nada de ahí rabillo y tal nada muy sutil ya digo que es bueno pues una quedada para tomar un café o bueno o una coca-cola de estas 00 que suelo tomar yo a veces no siempre no soy muy de coca-cola yo pero claro ya hemos quedado a media mañana y yo pues ya os lo he dicho muchas veces yo suelo desayunar sobre os he movido un poquito suelo desayunar sobre las nueve o así así que bueno pues hemos quedado diez y media por ahí no me apetece otro café bueno tal que así súper súper sutil nada de ahí enmarcar ni voy de aquí o sea todo lo que es la línea delineado nada nada un poquito justo al final para bueno pues lo que es rascar un poquito rascar no rasgar 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 un poquito el ojo y ya está y poco más vale esto me lo hago yo muchos días sé que a veces me habéis preguntado en de hecho con esta sombra me habéis preguntado alguna vez en en algún vídeo que que sombra llevaba pues no es más que está ello en invierno sólo tirar más de paletas de sombras no de bueno yo me maquillo muy sencillo muy fácil pero aún así reconozco que en invierno juego un poquito más no con las sombras en verano la verdad que no lapicero delineador de primar de estos muy baratitos los he sacado muchas veces me vuelvo a coger el ojo no sé hacerlo de otra forma y nada no hago todo el delineado de o sea toda la línea de agua solamente lo que es aquí al final veis de medio para aquí y ya pues queda el ojo así más enmarcadito más bonito y ya está como ya difuminado abajo yo así ya me lo veo bien máscara de pestañas y fuera en cual voy a utilizar voy a utilizar esta que hace tiempo creo que no os la enseñe porque me la compré un día no compré nada más sólo esto entonces no os lo llegué a enseñar hace ya tiempo que la tengo y bueno la estoy ahí utilizando pero es que me cuesta me cuesta cogerle el truquillo de catriz este formato es que claro al ser las las palabras así un poquito plateadas pues cuesta es un cepillito súper raro ves es así planito por la parte de abajo y por arriba ya unas pestañitas minúsculas que apenas se ven entonces me cuesta cogerle el truquillo las deja larguitas y bien no digo que no es bueno casi casi veis apenas le dado en casi casi me atrevo a decir que me gusta más que la sensacional o sensacional de maybelline que ha sido un poco chasco os lo digo en serio para mí esta máscara de maybelline ha sido un poco chasco le voy a dar una segunda pasadita veis que tampoco las estoy trabajando mucho así bueno pues quedan bonitas quedan así muy como muy separaditas no me deja grumos y bueno pues me gusta me gusta como queda pero me cuesta cogerle el truquillo porque no sabía exactamente cómo poner el cepillo si era por una banda por la otra no sé y ya bueno pues es como todo ya me he manchado ahí arriba bueno no hay problema después lo quito al final bueno pues quedan bastante bien pero me cuesta hay días que no le cojo el truquillo que me cuesta más me manchado ahí un poco por aquí no pasa nada ahora lo quitamos bueno pues voy a hacer el otro ojo que va a ser así hechas no os vais a dar ni cuenta bueno pues ya tengo los dos ojos maquillados veis que están súper sencillos no hay prácticamente nada una sombra un poquito de delineado y poco más me estoy acordando no os he dicho cuál era esta sombra la que me echó el delineado abajo es que os he dicho que era de mercadona 04 verde lo pone por aquí a ver si enfoca un poquito creo que por ahí es que claro como es brillante creo que por ahí 04 verde y bueno es en formato jumbo tal que así bueno eh sigo eh las pestañas hoy me voy a dar con el make me brown que bueno pues ahora es verdad que lo dejo un poquito ahí en el olvido eh me doy más un poquito con sombra y el make me brown la verdad que es que es el clarito es el eh a ver os lo digo el 01 es el 01 y me da la sensación que aunque yo vaya así teñida de rubita pero me va como muy claro no sé si el próximo que me compre comprarme el 02 si alguien tiene el 02 decidme vale pero bueno es una forma de nada es muy sutil veis que se me sigue quedando muy clarita eh pero la regla es verdad que la ceja la deja pues arregladita peinadita arreglada que es lo que yo pretendo y ya está y hoy la voy a dejar así tal cual como llevo el ojo así clarito llevo el delineado negro pero lo que es la sombra es clarita entonces no me voy a a a poner nada más simplemente a arreglar un poquito con esto ya está bueno tengo yo tengo esa ceja de aquí la tengo como un poquito más poblada que esta está un poquito más gordita pero bueno entonces yo lo que hago peino así esta un poquito más para arriba bueno y esta también bueno pues más o menos vale eh se ven un poco arregladitas y ya está me voy a broncear un poquito ya que no me he puesto base ni nada solamente la cc cream esta que apenas aporta nada eh nada de color y el corrector me voy a poner estos polvos de sol que ya los conocéis todo el mundo de deli plus en el tono más claro que bueno fijaos como están eh están ahí fijaos ya que gastados que están eh bueno pues le voy a dar un poquito eh le voy a poner donde el oscuro porque si no bueno ahora estoy más morenita y ya pues si le doy con todo con el claro y oscuro apenas se me nota nada un poquito broncear y dar bueno pues hay aquí me manchado bueno me había manchado por aquí de eyeliner supongo que sería bueno veis bueno ahí no lo veis muy bien pero yo ya me noto un poco de tono si creo que sí que se aprecia un poco es un tono suave bueno no es que sea suave pero claro a mí en inverno se me nota mucho más que ahora nada es broncear un poquito así un poquito la nariz pómulos lo que es un poquito el mandíbula voy a llevar un bolso negro que bueno ese es mi bolso negro de batalla es verdad que en invierno lo utilizo mucho más que ahora pero bueno como digo que luego quiero ir a hacer unos recados pues quiero llevar un bolso un poco grandecito ¿no? para por si bueno tengo pensado comprar algunas cositas y bueno pues igual me llevo uno negro que tengo ya os lo digo bueno me vais a ver entera eh tal cual voy a ir bueno veis que se me ve pues eso un poquito bronceada no en exceso pero un poquito ya nos da otro toque ahí a la cara y ahora pues de labios me voy a hacer una cola creo porque es aquí que tengo puesto ahí el aire lo tengo flojito y tengo ya calor y hoy en la calle creo que me voy a hacer una coleta tengo el pelo limpio me lo lavé ayer y tal que no tengo así marcas de goma ni nada pero me voy a hacer una coleta es que ahora en verano me cuesta la misma vida ir con el pelo suelto y me encanta el pelo suelto me encanta creo que es muy femenino que favorece a cualquier mujer me gusta muchísimo pero es que me da un calor enorme bueno pues voy a delinear un poco los labios un poco eh porque yo eso los tengo muy de color piel y bueno pues un poquito eso ¿no? he utilizado bueno es que ya lo doy por hecho lo he utilizado tantas veces es ese el 04 canela es que fijaos como está el lápiz tengo otro eh bueno no entero pero tengo otro que está un poquito más de medio es que lo utilizo un montón fijaos como está eh lo utilizo muchísimo y es verdad claro los que hay que sacar puntas que se gastan es verdad en nada me los ventilo rápido y ahora pues nada el labial este que os digo el DW7 de Skinny Lipping que bueno está muy bien eh este labial es muy barato creo que vale 2,99, 2,95 por ahí bueno pues veis que queda claro yo tengo vuelvo a decir el labio muy poco pigmentado entonces cualquier labial porque este no es de los claritos claritos aquí se ve más claro pero veis no es de los claritos claritos pero a mi me queda muy clarito está todavía un poco húmedo pero esto seca y se queda mate es cómodo no es de los más secos que tengo yo de hecho fijos así líquidos tengo muy poquito muy poquito pero es muy cómodo es un labial que por el precio que tiene yo lo recomiendo bastante ay se me olvidaba me voy a dar otro toque encima del bronceador para aportar un poquito de luz con bueno pues con la misma brocha que he utilizado para el bronceador me voy a poner ya os lo enseñé en mis coloretes de verano el colorete este de Freedom el Beillon yo lo compré en Carrefour Beillon y bueno pues es así un coral anaranjado muy luminoso veis que tiene bastante luz y bueno de color no aporta mucho pero sí aporta un poco de brillito a ver veis que le aporta así un poco de brillito y nos da pues eso una mejilla pues con luz y con buena cara apenas me aporta color en invierno se me nota más que ahora pero aunque este no en invierno no lo utilizo porque creo que es un tono de verano difumino para integrarlo todo así bien bueno yo creo que me lo veis es que claro yo me miro aquí al espejo y me veo de una manera y luego aquí me veo de otra pero bueno y ya está ya está el maquillaje me lo voy a dejar así tal cual ya me decís lo que más o menos vuestra opinión o si os gusta si no os gusta bueno en fin lo que queráis y vamos a pasar al look que el outfit que ya digo que bueno pues va a ser pues muy sencillo como siempre esto que veis por ahí esto de aquí es la mesita del ordenador que la tengo ahí este es el sillón del ordenador que es donde yo me pongo a editar los vídeos a bueno pues donde paso ahí bastantes bastantes horas vale a lo que iba un vestido muy sencillito muy fresquito muy cómodo muy fácil de llevar una sandalia me voy a poner porque bueno voy a ir con una amiga a tomar algo y después hacer unos recaditos pero bueno a una tienda que me pilla de camino entonces quiero decir que tampoco tengo que andar mucho y voy a llevar un poquito de cuña hoy y nada un bolsito negro por las cositas que voy a comprar que son nada dos o tres cosas pequeñitas urgentes que me hacen falta pues las meto dentro y así no tengo que ir con bolsas vale y nada pues lo dicho me voy a recoger el pelo porque va a hacer calor y prefiero ir más fresquita y nada pues me despido aquí espero que os haya gustado que bueno pues os haya entretenido que por lo menos es lo que yo intento no y que nos vemos en el próximo vídeo os dejo con el au fin mil besos chao os dejo con el au fin mil besos chao y y